¡Suscríbete al canal! 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 justamente que es la acogida que ha tenido el público, ¿no? Porque ya ustedes dicen que a la juventud les gusta y además se identifica mucho y, bueno, se visibiliza la lucha que ha dado nuestro pueblo. Pero, ¿cómo ha sido esa acogida luego que termina la obra y la gente se te acerca y te comenta? Impresionante. Realmente no esperábamos esa reacción del público porque por el mismo tema de que, bueno, somos jóvenes, no sabíamos si realmente conocían a la primera, si tenían alguna idea y al finalizar la obra, adultos, jóvenes, niños, se nos acercaban y eran, oye, gracias, estuvo bellísimo, lloré en la obra, me sentí muy emocionado, me llegaron, ha sido realmente... Hay afinidad en la juventud. Eso fue algo muy rico con la función. Nosotros terminamos con una canción y la gente se para y les pide que canten otra. Aunque se fuese musical, porque ellos cantan en vivo. Ah, sí, todos cantan. Sí, cantan en vivo, tienen un cuatro, un tambor y los actores cantan en vivo. Y eso está previsto, que estaba previsto. No, para nada, eso nos pasó el día del estreno y ellos, bueno, se lanzaron a cantar dos, tres canciones más y la gente sigue pidiendo canciones. Entonces, cuidado, porque la obra terminó. Y eso ha ocurrido en las tres funciones que han realizado. En las tres funciones. Se ha mantenido de manera reiterada. A ver, ¿qué es lo más bonito de poder hacer esto? Creo que es primera vez, si no me equivoco, ustedes que forman parte del teatro, pues me dirán que sí o no, que se realiza esto, ¿no? Porque una cosa es hacer musicales, ¿no? Y otra cosa es como poner de manifiesto varias canciones, pues en una sola y convertirla en una obra de teatro. Eso es primera vez que se hace. ¿Qué es lo más bonito de hacer este tipo de actividades? Mira, yo no sé si es primera vez. No te voy a decir que sí o que no, porque creo que todo está hecho. Nos estamos inventando el agua tibia. Pero lo más bonito es sentir la entrega de los jóvenes en Venezuela. De esos jóvenes que sí creen en un mejor país y sí creen que hay soluciones y pueden pasar cosas maravillosas. Y decirlo a través de Ali Primera y a través de chicos, jóvenes, pues nada, para todos ha sido una gran sorpresa. Incluso el menor de nuestro elenco tiene 16 años. ¿Un joven? ¿Un niño? Un niño. Y él entregadísimo, canta. Bueno, tuvimos cuatro meses, tres meses de investigación primero, porque la discografía de Ali Primera es gigantesca. Habían canciones que... Yo no ni conoce. Pero esto existe. Y conseguimos discos, y conseguimos edis, y vimos videos, y estudiar, estudiar primero. Entonces ver que sí, es un tema vigente. Ali está lo que está con nosotros y por eso Ali, voz de pueblo. Ahora, en el tema de los personajes, ya que me llama mucho la atención, el tema del estudio, los cuatro meses de estudiando, eso cada personaje representa a alguien. Sí. Me hablas, por ejemplo, del caso del poder, hablamos de la Cuarta República, de cómo actúan los organismos de seguridad, la policía, el tema de la corrupción. La represión a los estudiantes. La represión a los estudiantes. ¿Cómo es ese personaje? ¿En este caso tú representabas, me decías? El poder. El poder. Este personaje es una periodista, que ya, bueno, tiene dinero, ve a todos por encima del hombro, se cree superior al resto, y esto lo demuestra sobornando a los policías en plena función. Entonces, ahí vemos ese poder que reprime, ese poder que juzga, que se cree por encima del otro, solo por tener dinero. ¿Qué tal? Recuérdenos a todas y a todos cuáles van a ser las próximas funciones que van a estar teniendo, en dónde van a estar ubicados y las horas de las funciones. Ok, las funciones serán en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, eso queda en la Avenida Andrés Bello, Prolongación Los Manolos, a las 3 de la tarde, viernes, sábado y domingo. Y muy importante, contamos con estacionamiento completamente gratis para el público. Oye, qué bonito, vale. Bueno, es importante, ah. Ustedes son de la Compañía Nacional de Teatro, es importante destacar. La gente que quiera participar, quizá nos están viendo, algún padre o algún joven que quiera, mira, yo quiero... Incorporarse a la Compañía Nacional de Teatro. Ahorita, a finales de noviembre, comencen las audiciones para todo lo que es el encuestable, laboratorio y emergente. Nosotros tenemos tres elencos, la Compañía Nacional de Teatro, cuenta ahorita, con casi 50 actores, entre ellos está el encuestable, que son los grandes, gente maravillosa, que conforme a esa elenco estable, que están Aura Riva, Francis Rueda, señores, que fueron maestros míos, además. De alta data. De emergente, que son los medianos y están los jóvenes, que es laboratorio. El teatro tuvo, ha tenido como un segundo aire, digamos, después del tema de la pandemia, un repunte, a pesar de, por ejemplo, el tema de las redes sociales, que se consume muchísimo hoy en día. Sí, muchísimo, muchísimo. De verdad que estamos sorprendidos, el Alberto Pérez Mateo, es un teatro que estuvo, fuera de base muchísimo tiempo, y ver ahorita que el teatro, de verdad, se nos llena muchísimo, muchísimo, la gente va, acude al teatro, eso para nosotros es un orgullo muy, muy, muy grande. Bueno, muchísimas gracias a Rufino Dorte, director de esta obra teatral, a Gisgol del Pueblo, y Keila Guerrero, una de las actrices, actrices de laboratorio. Pero pronto, pronto irá en emergente, y después subirá. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos, no se pueden perder esta obra de teatro, además que muestra a ese Ali que se mantiene vigente, aún ni han pasado tantos años, la juventud se mantiene. Mira, mis chamos tienen 10 y 12 años, y mis chamos cantan a Ali Primera, mis chamos escuchan a Ali Primera, bueno, eso también creo que viene como de casa, que uno desde pequeño lo pone a escuchar a Ali Primera, y eso pues le queda. Y las canciones de Ali Primera son tan vigentes en aquel momento como ahora, uno las escucha y uno dice, oye, ¿cuánta vigencia tienen las canciones de Ali Primera? Así como los discursos del comandante Chávez, cuando uno escucha los discursos del comandante Chávez, allí que datan del año 2007, y los escucha hoy por hoy, uno dice, caramba, qué visionero, bueno, algo así pasa con las canciones de Ali Primera. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos con más de su programa Café en la mañana, hoy viernes, cerrando la semana. Pausa, ya venimos. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir.